Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. Buscan apoyo para la adquisición de bicicletas para el proyecto turístico acá en Jalapa. La licenciada Lucía Peraza, gerente de Cosmoprof y Senderos del Futuro, nos amplía los detalles. También, perdón, me gustaría agregarle algo a todos los medios de comunicación que nos escuchan, pero gracias, trileros, porque lo que Jalapa es alguien que nos acompaña siempre. Quiero aprovechar la oportunidad porque me gustaría hacer la gestión a través de los amigos en Estados Unidos, amigos y grupos que confían en Senderos del Futuro, porque estamos buscando un grupo de formación que nos ayude a incorporar la bicicleta y poder traer donaciones de bicicleta. Ese es un sueño tan grande para que más y más personas puedan hacer práctica de este deporte. Yo tengo un grupo de amigos que está con todo el deseo, pero al unirnos a Rai Ginguate, realmente creo que podemos hacer la alianza perfecta a través del medio que nos escuchan. Recuérdense que el deporte de salud es vida, es belleza y es desarrollo también para toda la nación. Para los T-21, los chapines y el mundo, notijalapa.net ¡Gracias!